Déjame saber que puedo estar en tu presencia Que a pesar de mi distancia aún me quieres cerca Yo no quiero aparentarte que nada ha pasado Pero si llegar a ti sintiéndome tu hijo Permítame presentarme, mi nombre es Edwin Mauricio García Soy músico, soy predicador católico Tengo la bendición de Dios de viajar por muchos lugares Compartiendo con gente maravillosa como ustedes Y hoy vamos a vivir como ya se ha estado siendo una experiencia de Dios Bueno al iniciar el día de hoy quisiera pedirles un favor enorme Les invito a que miren la cara de la persona que tienen al lado No se si usted con esa cara ya no se puede hacer nada Es falla de fábrica, así vino Y mirando esa cara le va a decir dos cosas Primero, mirando esa cara le va a decir que Dios te bendiga Dígame Ah, transmita bendición A ver, dígame Que Dios te bendiga Ahora mirándole la cara le vas a decir así Y si no fuera por mí, dile Tú serías la persona más hermosa de este lugar A ver, dígame un abrazo, un abrazo Aunque esté a la derecha, que está a la izquierda Una alegría tenerle que bendición A mí siempre me da mucha alegría poder reencontrarme con hermanos Que hemos vivido este pentecostés personal A través de esta corriente de gracia Que es la renovación carismática dentro de la iglesia Una corriente que como su nombre lo dice esta llamada A ser como este río que fluye constantemente Porque también corremos un riesgo Que es cuando el agua se estanca Y cuando el agua queda estancada Pues entonces cae basura Caen bichos No huele bien Y pues corremos ardiendo siempre De que nuestra vida de fe Que nuestra espiritualidad Quede estancada Y si nosotros miramos la escritura Vamos a encontrar constantemente Personas que vivieron una experiencia de estancamiento Y pues necesitamos pedirle al Señor Que nos dé esa fortaleza Para que ese pentecostés que alguna vez tuvimos Se viera con más fuerza Por eso el día de hoy me encantaría pedirles Que me acompañen a hacer un viaje hermoso Dentro de la escritura ¿Cuántos trajeron su Biblia? Por favor levanten la mano Muy bien Si porque vinieron de encuentro con el Señor Si Biblia eso como que Imagínense Para los católicos que trajeron Biblia Por favor acompáñenme al Evangelio según San Lucas Evangelio según San Lucas Capítulo 24 Por cuestión de tiempo trataremos de ser breves Trataremos de ser concretos Ya muy bien Y pues que el Señor nos salga El día de hoy Amén Bendito Dios Ya lo tienen por ahí localizado en Lucas Capítulo 24 Versículo 13 En adelante Ok Los que no tienen Biblia Por favor presten mucha atención Porque voy a proclamar el texto Desde acá Mucha atención El texto dice así Versículo 3 En adelante Aquel mismo día Van andando Ellos se pararon con aire entristecido Uno de ellos llamado Cleofás le respondió ¿Eres tú el único residente en Jerusalén Que no sabe las cosas Que han sucedido estos días? Él les dijo ¿Qué cosas? Ellos le dijeron Lo de Jesús el Nazareno Que fue un profeta Poderoso en obras y palabras Delante de Dios Y de todo el pueblo Y como nuestros sumos sacerdotes Y magistrados Le condenaron a muerte Y le crucificaron Nosotros esperábamos Que sería Él El que iba a librar a Israel Pero con todas estas cosas Llevamos ya tres días Desde que esto pasó El caso es que algunas mujeres De las nuestras Nos han sobresaltado Porque fueron de madrugada Al sepulcro Y al no hallar el cuerpo Vinieron diciendo Que hasta habían visto Una aparición de ángeles Que decían que Él vivía Fueron también algunos De los nuestros Al sepulcro Y lo hallaron Tal como las mujeres Habían dicho Pero a Él No le vieron Él les dijo Oh insensatos Y tardos de corazón Para creer todo Lo que dijeron los profetas No era necesario Que Cristo padeciera esto Y entrar así en su gloria Y empezando por Moisés Y continuando Por todos los profetas Les explicó Lo que había sobre Él En todas las escrituras Al acercarse al pueblo Donde iban Él hizo demanda Seguida adelante Pero ellos Le forzaron Diciendo Quédate con nosotros Porque atardece Y el día ha declinado Y entró a quedarse Con ellos Y sucedió Que cuando se puso A la mesa con ellos Todo el pan Pronunció la bendición Y lo partió Y se lo dio Entonces Se les abrieron los ojos Y lo reconocieron Pero Él Desapareció De su lado Se dijeron El uno al otro No estaba ardiendo Nuestro corazón Dentro de nosotros Cuando nos hablaban En el camino Y nos explicaban Las escrituras Y levantándose Al momento Se volvieron a Jerusalén Y encontraron Reunidos A los once Y a los que estaban Con ellos Que decían Es verdad El Señor Ha resucitado Y se ha aparecido A Simón Ellos por su parte Contaron Lo que había pasado En el camino Y como le habían Reconocido Al partir Y el pan Palabra del Señor Perfecto Muy bien Este es un texto Que de alguna manera Refleja el caminar Que nosotros Como gente de fe Estamos llamados A vivir Dos personajes Aquí en esta historia Dos personajes Ayúdenme por favor Con los nombres ¿Cómo se llamaban? Miren sus Biblias Es importante Vamos a estar Olviendo constantemente El texto Así que ni siquiera Cierra la Biblia ¿Cuáles eran los nombres? Dos personajes El uno se llamaba Quilofaz Y el otro Miren ¿Cómo se llamaba En otro personaje? Ayúdenme Quilofaz Y el otro Busquen por ahí Ese nombre Es muy importante ¿Cómo se llamaba El otro personaje? No De los dos que caminaban Jesús llega a esto ¿No? Acaba de hacerse Una investigación Se han analizado Textos muy antiguos Biblistas Arqueólogos Gente estudiosa De la Biblia Ha hecho un análisis Y ha llegado A la conclusión Y han encontrado El nombre Del personaje Que falta ¿Saben cuál era su nombre? Ese nombre Era Edwin Mauricio García Ese es el personaje Que falta Porque si cuando Yo voy a la escritura No tengo la capacidad No tengo la capacidad De sumergirme en el texto Y verme en él Entonces para qué Medito Y aprendemos Cualquier cantidad De textos Y conocemos La historia De la palabra Pero si no me involucro En ella Entonces esto ¿Para qué me sirve? Y necesitamos Encarnar en nosotros La experiencia De la palabra Así que van dos personas Lucas Lucas empieza Esta narración Y dice que Iban camino ¿A dónde? Y hay que entender Que cuando Lucas Habla O se refiere A un camino Para Lucas Caminar No es tanto Poner un pie Frente a otro No Para Lucas Caminar Significa Estar viviendo Una experiencia De comunidad Porque para Lucas El que está en el camino El que está caminando Es la persona Que ya ha tenido Una experiencia de fe Y es miembro De la comunidad Así que tenemos Perdón Tenemos a dos personas Que han hecho Un caminar de fe Que han tenido De alguna manera Una experiencia de Dios Van caminando Van caminando ¿Cuántos de ustedes Pueden decirme Que llevan En los caminos Del Señor Alrededor de cinco años De cinco para abajo Levanten la mano De cinco para abajo De diez para abajo Levanten la mano Confieso eso Durante Levanten el brazo Venga Eso De quince para abajo Hasta De veinte para abajo Treinta para abajo Uy no Pues aquí Pura cúpula No más Hay alguien De cuarenta Para abajo Ahí ya podemos Empezar a calcular La edad No Ya Por eso Salud varón Levanta la mano Las señoras No 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 Yo le perdí La cuenta Porque en el Señor Los números No cuenta Tráazala Que todo Muy bien Y entonces Aquí hay un grupo De personas Que están teniendo Una experiencia De fe Y van caminando Acompáñenme en el texto Porque es interesante Comprenderlo Miren Son dos personas Que van en el camino Y sucede algo interesante Por favor Y sucedió Versículo quince Por favor Miren el texto Conversaban entre sí Sobre todo lo que había pasado Dice el texto Que ellos Mientras conversaban Ayúdenme por favor Que dice el texto Versículo quince Conversaban Y que pasó después Se acercó a ellos Pero ellos No le reconocieron Oye Y me sorprende Porque Con que facilidad Una conversación Se transforma En una discusión Y ellos Conversaban Y discutían Y sucede Que cuando el Señor Llega junto a ellos Su discusión No les permite Reconocer Que era Cristo Oye Y yo me pregunto Con que facilidad Por ejemplo Nosotros en la casa Transformamos Las conversaciones En discusiones ¿Cuántos de aquí Están casados? Felizmente casados Oye Y a veces Tal vez ni siquiera Con nuestra pareja O con nuestros hijos Pero oye Yo me quedo sorprendido Me llama tanto la atención Con que facilidad Nos encendemos Y mi pregunta es Y yo me incluyo también ¿A cuántos de nosotros Nuestros hijos Nos han visto discutir Con nuestra pareja? Por cualquier Nos han visto Levantar la voz En casa ¿Cuántos de ustedes Conducen? ¿Y cuántos de nosotros Nos exaltamos? Que carismático Ni que carismático O sea a veces A veces se nos dice Pío Y le recitamos Un poema Por el día de la madre Al que se cruzó ¿No? No Yo lo digo por esto Porque Miren Esto es parte De mi proceso De conversión Y es que Hay algo que se llama Esta herencia Genética Herencia biológica Y de mis ancestros Yo he heredado Un carácter No un temperamento Muy fuerte Yo soy muy temperamental Y es la experiencia Del Señor La que me ha hecho Respirar Pero En mis padres Mis abuelos Eso no le negaban A quien se lo merecía Y yo lo heredé Y entonces Yo era así Muy primario Para muchas cosas Y esa es parte De mi testimonio De encuentro con el Señor Que me ha ayudado A dominar mi carácter Mi temperamento Pero si tenemos Que ser honestos En que ¿Cuántas veces Nos hemos exaltado Con tanta fuerza Que nuestros hijos Están ahí Y no nos hemos Dado cuenta Que muchas veces Hemos hecho comentarios Inapropiados Que hay hermanos En la fe Que están recién Llegando al camino Del Señor Y entonces llegan Y se enteran En ese momento Que este no se lleva Con el otro Que este tiene discusión Con el otro Que este le cae mal Y soltamos comentarios Cuantas veces Y no nos damos cuenta De que estamos Afectando a la gente Que también están En el camino del Señor Porque en que facilidad La conversación Se convierte en discusión Y no nos damos cuenta Que Cristo está caminando Ahí en la nombre Perdón Y es que Llega un momento En que estamos Índoles Que mira Que este hermano Esto Que este hermano Lo otro Y Dios quiere Orar Y no se lo permitimos Está aquí Es que sentimos Que el Señor Nos abandona Nada que nos abandona Viene caminando Pero nuestro mal manejo Emocional Nos impide Ver la mano De Dios Y a veces Decimos Sentimos Que el Señor No acompaña En las comunidades ¡Mentira! Dios Tuvieron un encontrón Lo que te digo Es que tengamos La capacidad De solucionarlo ¿Para qué? Para que en la discusión No perdamos de vista Que el Señor Está honrando Y por favor El Señor Me ha regalado Una gracia maravillosa Una de las mejores cosas Que a mí me ha pasado En la vida Después de conocer A Jesucristo Ha sido casarme Tengo una esposa Espectacular La amo con locura Ella no podía Quedar embarazada El Señor Nos regaló Una nina Porque cuando los médicos Me dijeron Que ella no podía Tener bebés Yo ponía Mi mano en su pancita Lloraba Y decía Señor Tú no me vas A negar a una familia Dícenos Dos semanas después ¡Pum! Embarazada Sí, porque a uno También le toca Hacer su parte No, no Así Por obra del Espíritu Santo La Virgen María De ahí para allá Todos nos toca Hacer la tarea ¿Ok? Y el Señor Nos bendijo Con una nena Preciosa 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 Y más de una vez Me he encontrado A mí mismo Teniendo Conversaciones Subidas de tono Con mi esposa Y con mi hija allí Digo No, no No ¿Y saben Que es lo que me duele? Que es algo Que nos sucede Con mucha frecuencia Nosotros los adultos Nos enojamos En público Y nos disculpamos En privado Y nuestros hijos Han sido Testigos Testigos De nuestras peleas Pero no Testigos De nuestras Reconciliaciones Y yo conozco Carismáticos Que prefieren Ganar Peleas Aunque pierdan Su vida espiritual Que prefieren Ganar peleas Aunque pierdan Almas Que prefieren Ganar peleas Aunque pierdan Su matrimonio Y eso Y eso no Así que Mi pregunta es Es posible Que te haya sucedido Que como estamos discutiendo No te hayas dado cuenta De que Dios Está caminando a tu lado A mi me ha pasado A mi me ha pasado Yo no se a ti Conversaban y discutían Y de pronto se acerca Al Señor Y miren lo que viene Este texto es precioso Me encanta Porque para la vida De comunidad Nos fortalece mucho Mira Entonces Que sucede Conversaban y discutían Se acerca Al Señor Y les pregunto ¿Ustedes que les pasa? ¿Cómo que? ¿Qué nos pasa? ¿Eres tú acaso El único que no se ha enterado De lo que sucedió En estos días? Y el Señor les dice ¿Y qué pasó? Y dice Y uno de ellos Se llama Leofaz Le dice ¿Qué cosa? Más adelante Ellos le dijeron Lo de Jesús El Nazareno Ayúdenme por favor Versículo 19 ¿Cómo lo tienen? Lo de Jesús El Nazareno ¿Qué pasa? ¿Quién lo lee fuerte? No, pero el verbo ¿Cuál es? El tiempo ¿En qué tiempo está hablando? Fuego Y la ventaja Es que tenemos Diferentes Biblias Entonces podemos ver Las diferentes traducciones Aquí dice Fue ¿Allá cómo lo tiene? Era ¿Cómo? Era un profeta poderoso ¿Quién lo tiene diferente? Aparte de fue y era Pero bueno Tiempo pasado Y es que yo me encuentro Con gente Oye ¿Con qué frecuencia En mis viajes Veo personas Que son Nostálgicos De los tiempos Pasados? No Es que El Señor Fue Un profeta Poderoso Fue poderoso Eso lo dice Eso lo dice el texto Ese que va A caminar Fue poderoso En obras En palabras Y uno dice Pero ¿Cómo que fue? ¿Cómo que fue? Y entonces Cuando yo viajo Y el Señor Me toque Esa gracia tan hermosa De estar con gente Maravillosa como ustedes Nunca falta alguien Que me dice Oh Es que Yo me acuerdo En esos tiempos De renovación Esos eran Nuevas Oh Y empezamos a nombrar Un montón de sacerdotes De los duros Pero que el Señor Ya los tiene en su gloria Pero Es Segura Esos eran Dios Y esas Eran oraciones Ahí Se sentían Espíritu Santo Y estas Eran Alabanzas Oye Y yo escucho gente Que vive De glorias Pasadas Que vive Anhelando Lo que ya no está Y entonces Aquellos que se pasan Todo el tiempo Anhelando Lo que ya no está Se olvidaron Lo que dice La escritura Porque dice La palabra del Señor En la carta A los hebreos Que Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y si Entonces Es el mismo Que actuó Con poder En ese tiempo Lo puede ser ahora Pero no será Acaso Que ese mismo Dios Se tocó Con poder Tal vez No encuentre En mi Hoy Un corazón Dispuesto Para que la gloria De Dios Se manifieste Pero fue Un poder Un profeta Poderoso Y ustedes Conocen Nostálgicos O no Gente que vive De glorias Pasadas Y entonces Uno les puesta Mira Yo recuerdo De alguna manera Quienes hemos estado En el ministerio De la música Yo empecé Desde muy muchacho Mi encuentro Personal con Jesucristo Fue cuando yo Tenía 13 años Ahora mis 18 Sigo esforzándome Por mantenerme unido A él Pero Fue a mis 13 años Y en esas dinámicas Yo recuerdo Que conforme No va creciendo Hay gente Los que estamos En la música Hemos tenido Ciertos conflictos A veces cantaba Los clásicos De la renovación Y a veces Uno trata de Darle un poquito No, no, no Y hay cantos Que se convierten En ultra que sagrados Uno no les puede Hacer nada Porque así no es Estás atentando Contra el patrimonio Hombre Pero ya Por eso me fascina Una canción De este gran De gran músico Católico Martín Que dice Ah como se complican Los hombres De una tontera Hacen una verdad A todo Ponen condiciones Ya nadie es libre En el siquiera Amar En el buen sentido De la palabra Oye Pues que es verdad Vivimos De glorias pasadas De lo que fue Mi parroquia De lo que fue Mi iglesia De lo que fue Mi matrimonio Hace 10 años Atrás No es que Esos fueron Los mejores momentos En mi matrimonio No mentira Yo puedo hacer Que a mis 20, 30, 40, 50, 80 años Vivir siempre El mejor momento De mi historia de fe Porque Jesucristo Es el mismo Ayer, hoy Y siempre Y si en algún momento Te encuentras a ti mismo Anhelando las glorias pasadas Estás negando El poder De la acción de Dios En el día de hoy Mira Yo no digo Que nunca pienses En lo de atrás Pero sabe cuando Cuando alguien envejece En que momento Los carismáticos Los tenemos viejos Mira Por ahí va Mira En que momento Un carismático Se hace viejo Cuando los recuerdos Superan los proyectos Y yo conozco gente Que tiene 60 70 años Dios mío Y tienes que verlos Es imposible Detenerlos Oiga Pero ya es que No, no, no Que tenemos que ir A evangelizar A no se donde Que vamos Al ministerio De danza Que todavía estamos En un seminario De no se que Hay gente Que nunca se tiene Bendito Dios Y no solamente En cuestión de fe No, que tenemos Salida con mi esposo Que tenemos tal cosa Y constantemente Es como Como que el día Que Dios se lo lleve Va a tener que sacarnos La fuerza Y va a dejar Un montón de agenda Pendiente El otro día Estaba predicando Un encuentro De matrimonios Y se dio un caso Bastante interesante Algo que sucede Con frecuencia Una pareja de esposos Ya de muchos años Nietos grandes Decían Mire, tenemos un problema Y es que Hoy por hoy Nos sentimos todavía fuertes Nuestros hijos son grandes Nuestros nietos son grandes Pero nuestra agenda de vida La marca Nuestros hijos Lunes con este Martes con este Miércoles cuidamos al otro Fin de semana Visitamos a esto Y no tenemos Una vida propia Vivimos Alrededor de nuestros hijos Yo le digo Está bien que nos ayuden Hombre Pero es que Aún así Tienes una vida propia Y sueños por cual luchar Yo no digo Que no ayude a los hijos Pero tienes que Sigue luchando Por tus sueños personales Y hay gente Que le cuesta Que hay adultos Que tienen Pijitis O aguitis Y no se desprenden Si de verdad Es sorprendente Ya Dejelo que crezca Es que mi niño Mi niño El desgraciado Tiene 45 Mi niño Y a patadas Hay que tocarlo en la casa No Y los latinos Somos muy para eso Así que Él fue ¿Cuál fue esa mejor época De renovación Que sigue señorando En Suecia Nada A comparación Con lo que Dios Puede hacer el día de hoy Y te digo Como testimonio personal Cada vez el señor Me sorprende Y me sorprende Y me sorprende Eso si eran servidores Servidores Como abuelas El señor Puede mandarnos Muchos más Y fuertes Y convencidos Y preparados Pero dejemos de vivir Del pasado Por favor Miren lo que dice el texto Sigamos Vamos ¿Dónde estamos? Denle un aplauso al señor Si quiere aplaudir Revenga Como nuestros sacerdotes Lo condenaron Reciclo 21 Ayúdenme por favor Versículo 21 ¿Qué? Nosotros pensábamos Pensábamos ¿Qué pensábamos? ¿Qué pensábamos? Que él quería Que él quería Que le diera a Israel ¿Qué no tiene diferente? ¿Quién es mi hermano? ¿Cuál es su nombre? Carlos ¿Quién pensábamos? ¿Tú lo quieres? Nosotros esperábamos Esperábamos ¿Quién no tiene diferente? Teníamos la esperanza ¿Qué más? ¿Alguien no tiene diferente? Bueno Nosotros pensábamos Nosotros esperábamos Teníamos Guardábamos Una esperanza Y uno dice Oye Es que una cosa Es lo que tú quieres Y otra cosa Es lo que el Señor quiere Es que yo esperaba Pues sigue esperando Porque a veces Nosotros queremos Que las cosas Se hagan de acuerdo A nuestro criterio Y entonces Como tuvimos Una experiencia De Pentecostés En un tiempo determinado Bajo circunstancias Determinadas Creemos que Todos los demás Tienen que vivir Una experiencia así Para que esa sea La verídica Y no es así Yo tuve que entender Hace tiempo atrás Cuando el Señor A través de ciertas personas Me mostraba un detalle Que nosotros los carismáticos Nos olvidamos Y es precisamente esto Que Él hace nuevas Todas las cosas Y existen las nuevas Expresiones carismáticas Porque el Señor Sigue actuando El Señor sigue renovando Yo esperaba Que para esta época De mi vida Mi matrimonio Iba a ser mejor Pues entonces Deja el Señor Lograr Pero esperamos 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 Y el Señor Tiene su manera De lograr ¿Qué esperas tú? Que el Señor Se acomode siempre A tus circunstancias Puede hacerlo Pero el Señor Tiene que lograr Porque cuando el Señor Viene Y camina con los discípulos Están los dos caminando Viene y se acerca El Señor La pregunta es ¿A qué ritmo camina? ¿Quién pone el ritmo? Cuando están caminando Los tres Los discípulos de Maús Y el Señor Y el siguiente camino ¿Quién pone el ritmo? ¿Quién marca el ritmo De esa caminata? Están los discípulos Y está Jesús ¿Quién marca el ritmo? ¿Quién marca el ritmo De la caminata? ¿Quién marca el ritmo? ¿Cómo? ¿Quién marca el ritmo? Cada uno Porque Dios camina a tu ritmo Y te entiende Porque si tenemos Que caminar al ritmo del Señor No lo alcanzamos Él es Dios Pero Él viene Y camina a tu ritmo Y te entiende Pero no se detiene Nunca deja de caminar Tal vez un poquito Más neto El ritmo de cada uno Pero nunca se detiene Y entonces Primero Dice Era un profeta Poderoso Esos eran los servidores Esos eran los músicos Esas eran las buenas épocas Y nosotros Esperábamos Anhelábamos Guardábamos La esperanza Bueno ¿Y tú quién eres Para decirle al Señor Cómo tienen que hacer las cosas? Por eso Se pegaron Un frenazo terrible Y vamos Avancemos En el texto Porque el tiempo Se nos va Entonces Nosotros esperábamos El caso es que Unas mujeres Se ha borotado Bueno Eso pasa en todos lados Lo dice la escritura Y almohen el cuerpo Etcétera Etcétera Muy bien Y ahí viene Ahí viene el momento Clave Oh Dios mío Versículo 25 Por favor Él les dijo Claro Aquí en esta traducción El Señor se pasa de educado ¿Qué les dice? Que poco entiende No Yo no les decía Que poco entiende No Yo entraba con patada voladora ¿Qué le tiene diferente? Necios Insensatos Hijos de Dios Necio No entiendes Y luego les dice Que poco entiende Tantos seminarios de vida Tantos retiros Tantos predicadores Y que poco entendemos Y luego viene Y dice algo Que a mí me impactó Cuando me encontré Versículo 26 ¿Quién no lee? Fuerte ¿Qué dice el texto? Ya ¿Quién no tiene diferente? No tendría que ser Mesías Que no tiene distinto Otra traducción Vamos ¿No tenía que sufrir el Cristo? ¿No tenía que sufrir el Cristo? ¿Quién no tiene diferente? Para entrar en su gloria Ya ¿Quién no tiene diferente? Para entrar en su gloria Ah ¿Cómo? Para entrar en su gloria No era necesario Oye mira Y es que Han habido situaciones En mi vida Que ciertamente Si me preguntas No lo asumiese Que quiero vivir Pero esa es la luz del Señor Donde me di cuenta De que eso Era necesario No era necesario No era necesario Que el Mesías Sufa todo esto Para entrar así En la gloria Ay hermano Es que usted no tiene idea De todo lo que hemos vivido Nosotros Tanta división Que este no se lleva con esto Que están hablando mal de mí Que me están crucificando Que mire Era necesario papito Para que de alguna manera Entendezas Comparación Y entiendas Que si queremos vivir Un momento de resurrección En Cristo También tenemos que estar Con Él en la cruz Porque no existe Resurrección Sin cruz Era necesario Era necesario Y la muerte De esta persona Y mi hijo Lo perdí Pues En el corazón Del Señor Era necesario Y mi suegra Se murió Era necesario No tengo nada En contra de las suegras No yo creo que las suegras Son un regalo de Dios Un regalo que no merecíamos Pero Dios lo quiso dar Yo tenía hace años Una suegra Que a mí me quería Como a Dios Me quería Como a Dios Si porque sabe Que existo Pero no me puede ver Más o menos Por ahí va El asunto Era necesario Era necesario Y este momento Del dolor Que estoy sufriendo Era necesario Y hay cosas Que en el momento Nos cuesta entender Hay circunstancias Que créanme No son fáciles Pero son necesarias Son necesarias Pero como vivimos Relegando Que mira lo que me pasa Que mira esto Lo que me sucede Que hablan mal de mí Y nos ponemos En modo víctima Porque somos buenos Para eso O acaso Hay algún hermano Que venga acá Se para ahí en frente Y diga Hermano Debo confesar Que soy un dolor De cabeza Para mis hermanos Porque los estoy Fastidiando Todo el tiempo Y porque quiero Que hagan las cosas Según mi corazón Según como yo lo creo Porque no me gusta Que sea de Lucía No, nadie lo va a decir Es No, es que Soy un incomprendido Uno quiere aportar Pero ese hermano No entiende O sea Aquí ponerse Y decirse culpable Nadie Seamos honestos Es que tú sabes A mí me enseñó El padre Miliano Tardifesto A mí me lo dijo Darío Betancur Que son unas leyendas Y yo los quiero mucho Pero a veces Cuando queremos Corregir algún hermano Primero sacamos el ridículum Digo, el currículum Yo lo he visto Yo he visto Levantarse A los paradíticos Está bueno Yo no he visto ninguno Por decirlo de alguna manera ¿No? ¿Y eso qué? Y es como Cuando queremos Que nuestras ideas Permanezcan Tomamos mano De lo que sea No, no, no Y a veces Eso Era necesario Oye Una humillación Cinta de veces Cuando te conviene Para que tu corazón Se apegue a Cristo Para que volvamos A la humildad Porque Oye ¿Acaso No dice Pedro También Bendito Bendigan al Señor Cuando sean probados Porque la fe Tiene que ser purificada Pasar por el fuego Pero no aceptamos Humillación ninguna Nos defendemos A la primera Y cuando Se viene un momento Peligroso Queremos resguardar Necesito que No, no, no A ver Vaya ahí Calladito Vaya como Cordero al matadero Y si lo que Haces en tu corazón Es de Dios Entonces nadie Lo va a poder Destruir Porque dice Apocalipsis Que el Señor Abre puertas Que nadie puede Cerrar Y si abre puertas Que nadie puede Abrir Y si lo que Estás haciendo Es el nombre De Dios Entonces Se va a destruir Pero tenemos Temor ¿Por qué? Porque el Señor Era un profeta Poderoso En esos tiempos No Y no No aguantamos Una Por eso es que Yo vengo De un tiempo Yo fui formado Uno de mis Grandes formadores Es un sacerdote Espectacular Exorcista Ese Igual Juraban Los enfermos Se sanaban Montones de jóvenes En las eucatistías No, ese era más completo Que en la Baja Suiza Era un cura Maravilloso Pero era Tan exigente Con nosotros Que nos tenía Ahí apretados Y nos pegaba Unos regaños Y eso a mi me hizo De un cuero duro Por eso es que No me resiento Con facilidad Tantas cosas Que se han dicho De nosotros Y por eso cuando Estaba aquí Ese momento José Luis Cuando tenemos Algo muy bonito Y es que Nos bromeamos Demasiado Y hay gente A veces que cree Que tenemos Un problema Entre nosotros Que nos estamos Lanzando Y no, no, no Al contrario Es porque nos queremos Tanto Nos bromeamos Todo el tiempo Y hay gente Que se puede ofender Pero entre nosotros No Porque la vida Nos ha enseñado A no ser tan sensible Yo conozco Gente hecha De azúcar impalpable Carismáticos Que tú no les puedes Decir nada Porque por todo Se resiente Y tú le dices A un hermano Que le quieres Hacer una broma Llegas y le dices Hermano Y piensas Y piensas No, pues se va a ofender Con el chiste Mejor le porto La mitad El chiste Y le cortas La mitad Y luego Llegas a la otra No, pues con este pedazo También se va a ofender Y le regalas Otro pedazo Al chiste Yo quería Y luego dices No, con este pedacito También se ofende Así que mejor No le digo nada Y el hermano Que te vio Te dice Me vas a decir algo No, nada Y se resiente Porque no se lo dijiste Hechos de azúcar Impalpable Por favor Así que Oh No era necesario Que bebamos todo esto Para entrar Haciendo la gloria ¿Hay alguna pregunta Por allá atrás? Ah ya Era necesario Que el Mesías Que era todo esto Que padeciera ¿Cómo se entra En la gloria? Para entrar En la gloria Que tenía que hacer El Mesías Ahí dice 26 Y no era necesario Que el Cristo Padeciera Y eso Y entrará Así en su gloria Para entrar En la gloria Que tenemos que hacer Oye Padezcamos un poquito Para que Cristo Se glorifique En nosotros Padece un poquito Tu enfermedad Ofrécela Tu humillación Ofrécela Tu estrés Cuando conduces Padezlo Calladito Ofrézcalo Se lo dice A alguien Que le gusta A mi me encanta Conducir Y allá Yo si le asiento Mucho A mi tiene que Bájale Bájale la velocidad Tengo que hacerlo Pero Padezcamos un poco Para que Cristo Se glorifique En nuestras vidas Amén Y aquí viene Algo bonito Miren Continuamos Entonces Al acercarse Al pueblo A donde iba El hizo Además De seguir Amagadores señores Y yo como que Bueno Me voy Y le dijeron Quédate Ya es tarde Mira Está de noche Aquí es peligroso Aquí nomás Asaltaron A uno el otro día Así que por favor Y No, no, no te vayas No te vayas Entonces se queda ¿Y qué sucede? Cuando el Señor Entra Se siente en la mesa ¿Y qué dice el texto? Versículo 30 Tomó el pan Pronunció la bendición Y eso ¿Qué se llama? ¿Y eso qué es? Eso es una Obvestía Pronuncia La veracá La bendición Lo partes ¿Verdad? Y en ese momento Y cuando lo reconocen Se les va Miren Me encanta Y yo vivo Eternamente agradecido Porque el Señor Me tomó Desde tierra La edad A mis 13 años Y yo hice Una opción Por dedicar Mi vida A tiempo completo A la evangelización No hago otra cosa Que recorrer Por todo el lado Evangelizando El Señor Ha sido muy bueno Conmigo Tengo una esposa Espectacular Pero eso no me exime De mi naturaleza humana Y entonces Con mi esposa A veces tenemos Esas No, esas son otras Tenemos Estas discrepancias Y hay momentos En que hemos estado Enojados Molestos Y enojados Y molestos Hay algo muy bonito Que ha pasado Y es que A veces Me lo dice ella A veces lo digo yo Pero con toda Ero y no fue así Vámonos a la misa Y ni siquiera La misa de domingo Tierra, semana Vámonos a la misa Y estamos ahí Y conforme va avanzando La Eucaristía Yo siento que la adrenalina Se me empieza a bajar Y le tengo miedo Cuando llega el rito De la paz Porque sé que Sí, porque tengo que vivir El rito Y entonces Llega el momento De la paz Y Ya Nos damos el beso Pero Es hermoso Porque siempre Siempre Cuando hemos estado molestos Luego de la Eucaristía Nuestros corazones Se encuentran preparados Para dialogar Y resolver el problema Porque lo reconocemos Al Señor Al partir del pan Reconocemos Que Puedo llevar Mis debilidades Y mis miserias A la presencia Y al Señor Y decirle Dios Haz algo Porque el día Que yo le pedí Matrimonio a mi esposo Yo se lo pedí Frente a Santísimo Allá En Quito En Ecuador Hay una capilla De adoración perpetua Claro Tuve que llevarme En la ferita Porque como es inencio Tremendo Me hubiesen mandado A callarme Entonces me pedí Matrimonio a guarita Y entramos A darle gracias Y arrodillado Frente a Santísimo Yo le decía Señor ¿Será que yo puedo Amar a esta mujer Para toda la vida? Me entró la duda Sí No Yo le tengo Un año Me entró la duda ¿Será que yo puedo Amar a esta mujer Para toda la vida? Y el Señor Me habló Y me dijo Algo hermoso Con tus fuerzas No Con las mías Sí Y entonces Cuando algo falla Directo al sacramento Porque ahí encuentro fuerzas Y me enterro De que Muchos de esos momentos Serán necesarios Para matarme orgullo Para que yo aprenda A dar el brazo A torcer Para que mi mente Se abra Y entienda El argumento De mi esposa Los momentos De humillación Son necesarios Porque no conozco Otro camino Para entrar en la gloria Que no sea pasando Por la luz Amén Amén Así que ¿Qué hacen en ese momento? ¿Qué hacen en ese momento Los discípulos? No, no, ya Entonces se les abrieron los ojos Treinta y uno Y le reconocieron Y el uno le dijo al otro ¿Qué le dijo? ¿Acaso no ardía Nuestro corazón? Oye ¿Qué de ustedes ha pasado Por ese momento? Que escucha una predicación Y uno Como que por aquí Todo se le revuelve En una ocasión Se me acerca una amiga Y me dice Cuando tú estabas predicando Yo tenía ganas De levantarme Y quitarte el micrófono Y mandarte a callar Yo le dije ¿Por qué? Porque me dolía Lo que decías Y era así Y claro se pasó Y esa vez fue Más de una hora De predicación Así que le sangraba La herida Todo el tiempo Y eso nos puede suceder Y cuando te suceda Disfruta tu momento Deja que sangre la herida Porque sabemos Que Dios está tocando Oye Es la obra del Señor Así que ¿Acaso no ardía Nuestro corazón Cuando nos explicaba Las escrituras Y el Señor ¿Qué empezó haciendo? Cuando empezó A hablar con ellos ¿Qué les dijo? Insensatos Necios Testadura ¿Qué les dijo de todo? O sea No empezó diciendo Hermanos en Cristo Nos hemos reunido Aquí Les empezó dando duro Y ellos ¿Acaso no ardía Nuestro corazón? Yo tenía un director espiritual Al que yo le decía Padre usted me quiere Como un hijo ¿Verdad? Me dice Sí ¿Por qué? Digo Porque me regaña Como apropio O sea Me regañaba Y me regañaba Y más me demoraba Yo en meter la pata Que me regañaba Pero me tenía Ahí derechito A la raya Mi director espiritual Ojalá que ustedes Lo tengan Porque si alguien No tiene director espiritual Va a ser muy difícil Que pueda crecer En la virtud Que pueda crecer En la gracia Muy difícil Para eso Dios Nos dio los directores espirituales Así que Mira Que arda tu corazón Cuando abrimos nuestra mente Y nuestro corazón al Señor Y en ese momento ¿Qué hicieron los dos? Ayúdenme Mire ¿Qué hicieron? Versículo 33 Se levantaron Se levantaron Y volvieron a que no está bien Ya que no tiene diferente Y levantó Al momento ¿Cómo se levantaron? Al momento ¿Pero qué fue lo que le dijeron a Jesús Antes de que lo reconozcan Y el Señor se estaba yendo? ¿Por qué le dijeron? ¿Por qué no dejaron que el Señor Siga su camino? ¿Qué le dijeron? Que ya te conozco Yo te conozco ¿Pero por qué? Porque es tarde Está anocheciendo Sí, ya el día va cayendo Es momento como de Estar en casa Pero cuando tuvieron Un encuentro personal Con el Señor No les importó Y al momento Se levantaron Y se fueron Y es que A veces le ponemos Tanto pelo Para las cosas de Dios Oye pero es momento De orar Ay no sé De que hace frío Acá va azul Retiro de jóvenes Y vamos azul Ay no sé Es que hay que ver Si, si Si el Señor lo quiere Pero hay que hacer Tal cosa de una No No yo los pido Señor O te los llevas O te los mando Escoge No La calidad No sé Que muchas veces Al momento Somos o no somos así Que le ponemos Un perro a todo Ay Es que los daños Es que los reumas Es que mi enfermedad Hombre Ya De que no nos descusas Necesitamos activarnos Un poco más Me encanta la actitud Apenas se dieron cuenta De que Cristo estaba Allí Con ellos actuando Al momento Se levantaron Y fueron corriendo No les importó Que estaba oscuro Y llegaron Donde los apóstoles A compartir las bendiciones Es cierto Ha resucitado Ha resucitado Lo hemos reconocido Al partir del fan Y que triste Encontrarme con carismáticos Que ya no le tienen amor A la eucaristía Que ya no le tienen amor A la oración Porque muchas veces Nos despertamos a la madrugada Y el Señor Nos quiere tener en oración Y sin embargo Nos damos una vuelta de cambio Y preferimos ver el Facebook A las dos o tres de la mañana Que ponernos en oración Preferimos levantarnos A preparar la comida Y sin embargo No encontrarnos con el Señor Y le estamos esquivando el cuerpo Tantas veces El Señor nos quiere activos No te estoy diciendo Que hagas lo que es un muchacho De 18 años No, no Lo que te trato de decir Es que allí Desde tu realidad El Señor Pues llama A ser fervoroso A ser fervoroso Y no justificarnos No era El es Yo esperaba Pero el me muestra Que lo que yo no quería vivir Era necesario O no Era necesario Por eso es que Mira Yo no te voy a decir Que no vivas Momentos De frialdad Porque todos Los vamos a pasar De hecho Era una conversación Que teníamos Con unos hermanos En la fe En estos días Y parte de esto Y parte de esto Grandes santos En la iglesia Han vivido momentos En que no han sentido Absolutamente Nada Nada Por eso Este Este gran Autor espiritual San Juan de la Cruz Él habla 16 de julio Todo está en manos De la iglesia Todo lo hemos puesto En manos De ella Pero te digo Que no es sencillo Sé que no es fácil Pero vale la pena Decir como dice La escritura En mi Señor Que no viva yo Sino tú En mi Aunque te sientas frío Y si estás pasando Por un momento De crisis Déjame felicitarte Porque déjame No vas a entrar En la gloria Deja que esa humillación Te purifique Es que mis hermanos Han hablado mal de mi Pues Cállese Y vivas un momento De humillación No tienes que Que defenderte Con uñas y dientes Porque cuando tú Te defiendes Le estás quitando a Dios La oportunidad De que sea Él quien te defienda Y en el camino Tienes que aprender A pedir perdón También Nos hemos equivocado Ahí donde estás Quiero compartir Esta pequeña canción Escúchala muy bien El coro dice En mi aquí Señor Que no viva yo Sino tú en mí Está hecha Para todos aquellos Que podemos vivir Momentos De fialdad espiritual Quiero que nada Te distraiga Te pido un momento Ahí donde estés Por favor Cierra tus ojos Yo te bendigo Y te alabo Señor Por esas crisis Que me permites vivir Que siempre Que siempre Todo el día Dejame saber Que puedo estar En tu presencia Y a pesar de mi distancia Aún me quieres Cerca Yo no quiero Aparentarte Que nada Ha pasado Pero si llegara a ti Sintiéndome Tu hijo Vengo porque tú eres Tronco y yo Solo una rama Vengo porque Sin tu gracia No puedo hacer De nada Vengo porque Sé que tú Tienes compasión De mí Y devuelves A mi vista Que le falta Ven a calmar la tormenta Y quédate en mi barca Llena de aceite Mi lámpara Que ya se apaga Por favor Llena mis redes No he pescado Nada No sigas Del arco Y quédate La tarde Acaba Quiero ser Como aquel perro En quien tú Confiabas Amame Como al apóstol Que en tu pecho Estaba Que puedas Decir de mí Ciervo fiel Como era aquel Que con todos Sus talentos Produjo ganancias Venme aquí Señor Venme aquí Señor Venme aquí Señor Que no viva yo Si no tú Tú en mí Si no tú Tú en mí Venme aquí Señor Venme aquí Oh mi Dios Que no viva yo Si no tú En mí Bendito sea tu nombre Dios Lo ponemos todo En tus benditas manos Y queremos ofrecerte Nuestras crisis Nuestro dolor Y decir contigo Era necesario Para recuperar En tus benditas manos Y decir contigo Todo es tu nombre Dios Ven a calmar la tormenta Y quédate en mi barca Llena de aceite de milagro Para que ya se apaga Por favor llena mis arreglos No he pescado nada No sigas tanto No sigas delante Quédate en la tarde De acabar Quiero ser como aquel perro En quien tú confiabas Amame como al apóstol En tu pecho estaba Que puedas decir de mí Ciervo fiel como era aquel Que con todos sus talismos Produco ganancias Venme aquí Señor Dile Venme aquí Señor Venme aquí Señor Que no viva yo Sino tú en mí Sino tú en mí Sino tú en mí Venme aquí Señor Señor Venme aquí Oh mi Dios Que no viva yo Sino tú en mí Sigamos en este piste de oración Sigamos en este Clima Y es el estarte perfecto Para que pongamos todo En la presencia del Señor Y nosotros le podamos decir Señor Yo te quiero alabar Y te quiero bendecir Yo te lo quiero entregar Absolutamente todo Porque sé que en ti Mi dolor Cobra sentido En ti Señor En ti Todo aquello Que es mi historia Cobra un valor salvifico Señor Era necesario Que muchas veces Mis hermanos me corrijan Era necesario Que viva esa crisis Porque de otra manera Yo no podía entender Que mis pasos Me estaban llevando A dedicarme de ti Señor Era necesario Muchas veces Que mis hijos Me hagan entender Que estaba dedicando Tanto tiempo En la iglesia Y tampoco en mi casa Y que estaba glorificando Y levantando las manos acá Y que mi gozo Era tan grande Que me estaba olvidando De esa gran fiesta De lavarte Y bendecirte Junto a mi pareja Junto a mis hijos En un día de encuentro Con ellos Dios Lo pongo todo En tus benditas manos Haz tu obra Señor Haz tu obra Dios Y quiero invitarte Querido hermano En este momento Aquello es tu mano A tu corazón Trae a tu mente Aquello que ha sido Realmente difícil Aceptar Aquellos hermanos Que hace poco Perdieron a papá O mamá Un familiar Y me ha costado Aceptar Que esa persona No esté Aquí madres de familia Que quieren evitarle Tantos dolores A sus hijos Porque ya los vivieron Porque saben Que las decisiones Que están tomando Les van a afectar Y esos hijos No han querido Escuchar el consejo Hermana mía Hermano mío Dejamos Tú dedícate a orar Porque ciertas Caídas son necesarias Para que entiendan Era necesario Era necesario ¿Cómo quiere hacerle Señor Su obra Yo no soy quien Ya no quiero decir Señor Es que yo pensaba Yo creía Que tú ibas a actuar así Pero quien soy yo Para decirte Cómo hacer las cosas Ya no quiero vivir De glorias pasadas Y te pedimos Señor Un avivamiento Enciende Señor De nuevo Nuestra renovación Jerismática En el fuego Del Espíritu Pero ya No quiero mirar atrás Que mis años De gloria Sea nada A comparación De lo que tú Tienes para nosotros Pero si para que Ese avivamiento Se dé Tengo que aprender A renunciar A muchos de mis criterios Pues lo voy a hacer Señor Porque amo a la iglesia Y quiero Quiero que me digas Señor Una vez más Lo mismo que tú le dijiste Amarte No te digo que si crees Verás la gloria de Dios Yo creo Señor Vele tu gloria Yo te digo que si crees Verás la gloria de Dios Cuando levantan sus manos Y le dicen Señor Decido creer Decido creer A costa De mis debilidades Decido creer A costa De ese pensamiento Interno que me dice Que no va a funcionar Decido creer Decido creer Que inclusive Señor En medio de ese dolor Que viven mis hijos Que viven mis hermanos Que viven mi familia Tú vas a actuar Porque veré tu gloria Señor Veré tu gloria Bendito sea tu nombre Por siempre Bendito y alabado Levanta tus manos Y dice Señor Te glorifico Y te alabo Porque tú has sido bueno Y generoso con nosotros Gracias Señor Porque me siento Como el acompañante De este Caminante de Maús El acompañante De Cleofasi Vamos allí Y Señor tú vienes A caminar con nosotros Gracias Que me has dicho Incensato Necio Tantos años De iglesia Tantos años De servicio Y hay cosas que todavía No logras entender Tantos años De servicio Y a veces tratamos A nuestros hermanos Como si fueran Paganos Como si no creyeran Tantos años De servicio Y aún así Señor Me estás mostrando Que necesito Renovar mi caridad Para tratar a mis hermanos Como deben ser tratados Señor Gracias Porque por amor Me dices necio Porque me amas Me dices insensato Porque no quieres Que me aleje Porque quieres tener Un encuentro personal Conmigo Señor Quiero ver tu gloria Quiero ser Como estos discípulos Tener una experiencia De pedirlo Estés contigo Un encuentro personal Y regresar de nuevo Y que mis hermanos Vean en mí Que me he vuelto enamorado Que has vuelto A tocar mi corazón Oh Señor Alábalo y bendícelo Estamos terminando Alábalo y bendícelo Señor Te entrego Todo Señor Todo Te bendigo Te alabo Por este dolor Por esa situación Que todavía no se soluciona Bendícelo Era necesario Señor ¿Quién soy yo Para decirte? Era necesario Bendigo tu nombre Señor Ven acá a la tormenta Y quédate en mi barca Llega de aceite mi lámpara Que ya se apaga Por favor Llena mis arredes No he pescado nada No sigas de largo No sigas de largo Y quédate en la tarde Acabar Tus talentos Produjo venencias Señor Gracias Por este día Que todos los entreguen Te lo entregamos Démosle a Jesús El más grande De los aplausos Porque ha venido A caminar Junto a nosotros Y nos llama la atención Y nos brota El aplauso más grande Para Cristo Venga Fuerte, fuerte Vamos Amén 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 Amén